... Bueno, esto es lo que nos quedó de calle Yanely A este lugar con una simple contención del arroyo natural que viene bordeando el barrio El ingreso en estas tres últimas cuadras, el ingreso dentro del barrio No se daría esta salida de agua así tampoco Así que una retroexcavadora, por más que no entuben Haga el trabajo que hacían los Inca antes a través de canales, hechos Que donde pueda correr el agua y no se desborde de esta forma así Llevándose la poca granza que tenemos Fue una de las últimas calles que se pudo aclarar y así está Ya no tenemos más calle Como podrán ver acá también tenemos una boca de tormenta Que la tapa está salida El agujero está acá Todos los que transiten por Yanely tengan cuidado Si vienen con botas caminando por la calle Se pueden hundir acá adentro Así está Este es el barrio Bogol De la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires Totalmente abandonado Totalmente Una falta de estado terrible Como nunca antes Si bien siempre fue difícil Nunca nos pasó lo que nos está pasando en este momento ahora Ahí está, la línea de colectivo Ya no ingresa al barrio, no está ingresando Está cortando antes Nos quedamos sin el colectivo Así que Nada Mucha bronca Gracias 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 Gracias.